Hoy aprenderemos a generar sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números naturales. Además, haremos un acróstico sobre el autocuidado. Aquí empieza Aprender la Tele. Aprender la Tele Hola chicos y chicas, ¿saben qué? Porque me he dado cuenta que la humanidad es impresionante. Siempre se adapta a los cambios que hay. Por ejemplo, en este caso nos hemos adaptado a la forma de vida a causa de la pandemia. Sí, muchas normas han cambiado en restaurantes, escuelas, en nuestra casa. Y eso me hace pensar que somos muy fuertes. Y yo sé que ustedes son sumamente fuertes y van a poder con todo esto. Unos meses en casa no les van a afectar. Es más, creo que lo podemos estar disfrutando junto a nuestras familias. Y aquí también nos estamos divirtiendo bastante, ¿no? Y hoy quiero darle nuevamente la bienvenida a este programa al Profe Bob. Profe, bienvenido. Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Con el Profe hemos ensayado un saludo. Ayer nos conocimos, empezamos a llevarnos súper bien y hoy tenemos un saludo. ¿Está listo, Profe? Perfecto. ¿Y si les explicamos primero a ellos? Bueno, está bien. Ok. Ah, empiezo yo, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Síganme los buenos. Vamos a levantar primero esta pierna y hacia un costado. Ok. Luego, hacia el otro costado. Hacia el otro. Ahora, hacia el frente. Ya. Hacia el frente. Y cambiamos al centro. Al centro, ok. Ahora el tuyo. Arriba, pierna. Arriba, pierna. Un, dos, un, dos, tres. Y al frente. Me parece genial. ¿Estamos? Así es. Y ahora sí lo hacemos. Juntos. Así es. Muy bien. ¿Están listos? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ah! Me equivoqué. Mal problema. De eso se trata. Con la práctica se hace el maestro. Muy bien. Vamos de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ah! ¡Qué genial! Me parece fantástico. Entonces tenemos nuestro saludo COVID. ¿Me parece? Me parece fantástico. Profe, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Hoy vamos a hablar acerca de las sucesiones. Y no, no estamos hablando de que mi hijo va a ser rey porque yo soy rey. No, vamos a hablar de las sucesiones matemáticas. Yo he escuchado cosas sobre las sucesiones y datos muy interesantes que hay en la naturaleza. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Aparte, vamos a continuar con nuestro... Diario personal. Así es. Y tenemos una sorpresa increíble para trabajar en él en este día. Chicos, si ustedes están en quinto, sexto y séptimo de educación básica, esta es su franja. La más chévere, la más divertida. Esto es Aprender la Tele. Vamos a hablar acerca de las sucesiones. Las sucesiones son la relación que hay entre un grupo de números que siguen un patrón. Que puede ser una suma, una resta, una multiplicación o una división. Recuerden la canción. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho. Y lo lógico sería ocho y dos son diez. Pero por técnicas de rimas, no dice así la canción. Las sucesiones, en cambio, siempre siguen un patrón lógico. Analicemos. Aquí tenemos algunas sucesiones con patrones de suma, resta, multiplicación y división. ¿Ok? Perfecto. Analicemos este grupo de números. Dos, cuatro, seis, ocho y diez. ¿Qué relación tienen este y este? ¿Qué creen que debemos hacer? Así es. Debemos sumarle dos. Veamos si es que es real. Dos más dos son cuatro. Cuatro más dos son seis. Seis más dos son ocho. Ocho más dos son diez. Así es. Ah, ¿qué número seguiría? Vamos a pensarlo. Bien, el siguiente patrón se trata de restas. Analicemos este grupo de números. Treinta. Veinticinco. Veinte. Quince. Diez. Y cinco. ¿Qué relación hay entre este número y este de acá? ¿Qué hay que hacer para que el treinta se convierta en veinticinco? ¡Ah! Muy bien. Hay que restarle cinco. Y ese es el patrón de esta sucesión. Veinticinco menos cinco, veinte. Veinte menos cinco, quince. Quince menos cinco, diez. Y diez menos cinco, cinco. Así es. ¿Qué número iría aquí? ¿Qué número iría aquí? Muy bien, sigamos. El siguiente patrón es la multiplicación. Ok. Tenemos la sucesión tres, nueve, veintisiete, ochenta y uno y doscientos cuarenta y tres. Entonces, ¿cuál es la relación entre este número y este número de acá? Para que el tres se convierta en nueve, ¿qué hay que hacer? ¡Correcto! Hay que multiplicar por tres. Tres por tres, nueve. Nueve por tres, veintisiete. Veintisiete por tres, ochenta y uno. Ochenta y uno por tres, doscientos cuarenta y tres. Ajá, así es. Tienen tarea. ¿Qué número sigue? Y la última. Vamos a ver el patrón de la división. Ok. Tengo una sucesión que dice diez mil, mil, cien y diez. Para que este número se convierta en este, ¿qué debo hacer? Así es. Debo dividir para diez. Diez mil para diez nos da mil. Mil para diez nos da cien. Y cien para diez nos da a diez. Así es. Y la tarea es resolver el siguiente número. Profe, estoy lista para un reto más. Por supuesto. Pero este se trata de rapidez y agilidad mental. Así que ponte las pilas. Te voy a dictar una sucesión y tú me tienes que decir cuál es el patrón. Si lo consigues, este cofre se va a abrir y aparecerá una palabra mágica. Muy bien, estoy lista. Perfecto. Empecemos. La primera. Cinco, diez, veinte, cuarenta, ochenta. Por dos. Así es, perfecto. Y la palabra es... Autocuidado. Cuidado. Excelente. Bien, ¿lista para la segunda? Sí. Cuatro, doce, treinta y seis, ciento ocho, trescientos veinticuatro. Por tres. Muy bien. Y la palabra mágica es salud emocional. ¿Estás lista para la tercera? Correcto. La sucesión es tres mil ciento veinticinco, seiscientos veinticinco, ciento veinticinco, veinticinco y cinco. Es una dividida para cinco. Muy bien, perfecto. Y la palabra es... La palabra es... Amor propio. Gracias, profe. Es que no la alcanzaba a ver bien. No te preocupes. Entonces, me parece, me parece increíble este juego y de verdad que sí me, sí me costó un poquito pensarlo todo en este momento. De eso se trata la actividad mental. ¿Cómo les fue a ustedes, chicos? ¿Súper bien? Muy bien. ¿Continuamos? Por supuesto. Vamos. En tiempos de crisis, los niños, niñas y adolescentes con discapacidades son especialmente vulnerables a sufrir todo tipo de violencia, física, psicológica o sexual. Esta última, principalmente la padecen quienes tienen una discapacidad intelectual o auditiva. La violencia provoca estados de estrés y depresión profundos que pueden conducirlos al suicidio. Es nuestra responsabilidad su cuidado y protección. Los niños y niñas con discapacidades tienen pleno derecho al mundo. Necesitan de ti para aprender a vivirlo con autonomía. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. ¡Hola, chicos! Bienvenidos de vuelta. Sí, ya habíamos revisado lo que son las sucesiones. Y para practicar, he traído un maravilloso juego. Y traje unos cuantos palitos de helado. Seis y dos son ocho y ocho. Dieciséis. Profe, escuché que íbamos a jugar y aquí estoy, al pie del cañón. Sí, lo sé. Siempre estás aquí cuando se trata de jugar. Pero, por supuesto, estás invitada. Mira, este juego se trata acerca de las sucesiones. ¿Qué te parece si te explico un poquito? Muy bien. Tengo diferentes palitos en los cuales tengo respuestas de un patrón de las sucesiones y operaciones de sucesiones. Así que, ¿qué tal si me ayudas a dividir aquí las operaciones y en esta columna de acá las respuestas? Muy bien. Mitad y mitad. Perfecto. A ver, espera usted. Si no te lleves más, por favor. No, no, lo justo, lo justo. Muy bien. Entonces, aquí van las operaciones o las sucesiones. Respuestas. Muy bien. Yo tengo otra respuesta acá. Operación. Muy bien. También tengo otra operación. Un poquito más arriba. Ahí está. Tengo otra operación. Respuesta. Tengo una respuesta. Qué genial. Operación. Sí, tengo una operación también. Operación. Tengo otra respuesta. Operación. Y mi última es una respuesta. ¿Ves? Tú tienes más. Respuesta y respuesta. Ya está. Ok, perfecto. Genial. Recordemos, las sucesiones pueden tener un patrón de suma, de resta, de multiplicación o de división. Muy bien. Bien, ¿te parece si empezamos? Ah, pero ¿qué tal si utilizamos una tiza y unimos las respuestas con las operaciones? Muy bien. ¿Estamos listos? Sí, capitán. Estamos listos. Muy bien, profesor. Estamos listos. Esponja, no me trates así. A ver. Ok, ¿qué tal si escogemos cuántas operaciones y respuestas tenemos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Entonces, escojamos un número. El siete. Muy bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Este patrón dice cinco, veinte, treinta y cinco, cincuenta y sesenta y cinco. ¿Cuál será el patrón de esta sucesión? Sería... Tienes tres segundos. Más quince. ¡Ay! Pero déjanos contar. Está bien, perfecto, correcto. Cinco más quince, veinte. Veinte más quince, treinta y cinco. Y así sucesivamente. Ahí está. Ya, ahora sí, ahora sí lo dejo contar, profe. Es que me emocioné, me emocioné. Vamos. Ok, esta vez escogeré un número. El número uno. Muy bien. Esta sucesión dice seiscientos cuarenta y ocho, doscientos dieciséis, setenta y dos, veinticuatro, ocho. Tienes tres segundos. Ayúdenme a contar, chicos. Tengo una confusión, profe. Y la voy a solucionar ahora. Yo creo que esto es parte del reto. Creo que es por tres. ¿Verdad? Podría ser. Pero ojo, si empezamos de un número mayor a menor, entonces... Entonces es dividido para tres. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces es esta. Correcto. Seiscientos cuarenta y ocho dividido para tres son doscientos dieciséis. Ya, listo, listo, listo. Bien, te toca escoger. ¿Qué número escoges? El dos. Ok. Esta sucesión dice cuarenta y dos. Treinta y cinco. Veintiocho, veintiuno, catorce. Ayúdenme a contar, chicos. Menos siete. Oh, vamos a ver. Cuarenta y dos menos siete. Treinta y cinco. Muy bien. Treinta y cinco menos siete. Veintiocho, correcto. Veintiocho menos siete. Veintiuno. Muy bien. Y así sucesivamente. ¡Qué genial! Menos siete. Muy bien. Deme un número, profe. El número cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. La sucesión dice cuatro, dieciséis, sesenta y cuatro, doscientos cincuenta y seis, mil veinticuatro. Por cuatro. Por cuatro. Vamos a ver. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Dieciséis por cuatro, sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro por cuatro, doscientos cincuenta y seis. Muy bien, correcto. Muy bien. Por cuatro. Genial. Un número. Ok, tres. Un, dos, tres. Ok. La sucesión dice ciento sesenta y cinco, ciento treinta y dos, noventa y nueve, sesenta y seis, treinta y tres. Ya sé. Menos treinta y tres. Menos treinta y tres. Ok, correcto. Será correcto. Veamos. Ciento sesenta y cinco menos treinta y tres. Ajá. Ciento treinta y dos. Ciento treinta y dos menos treinta y tres. Noventa y nueve. Muy bien. Noventa y nueve menos treinta y tres. Sesenta y seis. Y sesenta y seis menos treinta y tres. Correcto. Cero menos treinta y tres. Así es. Me emocioné, me emocioné. Está bien. Dejaré que pase por esta vez. La tiza no quiere llegar. Así veo. Pero ahí está. Una tiza rebelde. Así es. Ok, ¿qué tal si escoges un número? El ocho. Ok. La sucesión dice trescientos veinte, ciento sesenta, ochenta, cuarenta, veinte. Dividido para dos. Vamos a ver si es cierto. Trescientos veinte dividido para dos. Ciento sesenta. Muy bien. Ciento sesenta dividido para dos. Ochenta. Ochenta dividido para dos. Cuarenta. Y cuarenta dividido para dos. Veinte. Perfecto. Y veinte dividido para dos, diez. Muy bien. Y así sucesivamente. Ya nos quedan nada más que una operación, ¿verdad? Ya vamos con esta. O dos operaciones. Así es. Muy bien. Entonces vamos con esta. Una de mis sucesiones favoritas. Ya vas a ver por qué. Once, veintidós, treinta y tres, cuarenta y cuatro, cincuenta y cinco, sesenta y seis, sesenta y siete. Ya la tengo. Esa es facilita. Más once. Correcto. ¿Por qué es una de mis sucesiones favoritas? Porque es como contar del uno al nueve. Uno, once, dos, veintidós, tres, treinta y tres. Qué genial, ¿verdad? Y bueno, la última sucesión es tres, quince, setenta y cinco, trescientos setenta y cinco, mil ochocientos setenta y cinco. Y la única respuesta que nos queda. No nos dejó contar. La única y es por cinco, profe. Perfecto. Así es. Tres por cinco, quince. Quince por cinco, setenta y cinco. Y así sucesivamente. Creo que ha quedado súper claro. Yo lo tengo clarísimo, profe. Está fácil, ¿verdad? Que con colores y así como lo hemos puesto, creo que está muchísimo más fácil y ya me aprendí la lección. Perfecto. No te olvides que todo lo aprendido aquí debe ir en tu portafolio. Y que tenemos que recoger todo porque hay que dejar todo organizado. Correcto. Así es. Tú las respuestas, yo las voy a hacer. Exactamente. Y hay que limpiar la mesa. Sí, así es. ¿Has escuchado sobre la secuencia divina o la sucesión Fibonacci? Fibonacci fue un matemático italiano en el siglo XIII. Se dice que él fue el primero en describir esta sucesión, que es una sucesión infinita de números naturales. Por ejemplo, podemos encontrar esto en la arquitectura, en distintas profesiones. Leonardo también era conocido como Leonardo Pisano, Leonardo Bigolo y Leonardo de Pisa. Y describió esta sucesión en el año de 1202. Interesante, ¿no? ¿Sabes dónde puedes encontrar esta sucesión? En tu oreja, así como en la pantalla de tu televisor. Cuéntame, ¿dónde más crees que puedes encontrar esta sucesión? Bien, chicos, hoy descubrimos tres palabras fantásticas. Amor propio, salud emocional y autocuidado. Esta palabra me fascina. Es una palabra que resume en sí el amarse a sí mismo, el sentirse bien y el estar bien. ¿Qué tal si hoy realizamos un acróstico con esta palabra? ¿No saben lo que es un acróstico? ¿Qué tal si llamamos a nuestro gran amigo Webster? ¿Webster? Hola, Bob. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por preguntar. Espero que tú estés igual. ¿Me puedes ayudar con el concepto de la palabra acróstico? Claro, profe Roberto. Un acróstico es una composición poética que contiene las letras al inicio, en medio o al final de sus versos, con las que se puede formar una palabra o una frase. ¡Wow! ¡Qué genial! Es una composición poética que prácticamente nace de una palabra. Y como vamos a utilizar autocuidado, vamos a utilizarla en un acróstico. Sí, para eso vamos a tener que utilizar nuestro portafolio, sí, y vamos a utilizar una hoja de papel en blanco o una cartulina. Marcadores. Y si quieren hacerlo como yo lo hice, pueden recortar las letras y pegarlas utilizando goma. Perfecto. Sí, yo ya traje una idea acerca de este acróstico. Así que, ¿qué tal si me acompañan a realizar la actividad? Con la letra A, vamos a empezar a escribir una palabra fantástica. Amar se es. Muy bien. Vamos a cambiar de color. Amarse es. ¿Qué creen que signifique amarse a sí mismo? Hmm. Amarse es usar correctamente. Perfectamente. Perfecto. Bien. Este color está como un poquito opaco, así que, ¿qué tal si le damos más vida? Ok. Amarse es. ¿Qué podemos usar con la letra T? Exacto. Hemos hablado de higiene. Entonces, amarse es usar correctamente todas las, ¿qué más podríamos usar? Medidas de higiene. Correcto. Muy bien. Medidas de higiene. ¿Qué más podremos utilizar con la letra O? Amarse es usar correctamente todas las medidas de higiene. Oportunamente. Perfecto. Qué genial nos está quedando. ¿Creen que terminemos aquí un párrafo? ¿O seguimos? Bueno, si seguimos, podríamos utilizar una coma, una conjunción y la letra C. Ok, cambiemos de color. ¿Crees que siempre podemos utilizarlas? ¿O solo cuando sea necesario? Así es. Muy bien. Cuando sea necesario. ¿Qué más podemos utilizar? ¿Qué tal si terminamos aquí la primera parte y ponemos un punto? Perfecto. Y vamos con la letra U. Piensen, 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 chicos, piensen. U, O, genial. Ustedes son personas, y estoy seguro que sabemos que viene con la I. Inteligentes, por supuesto. Son los chicos más inteligentes que yo he conocido en toda mi vida. ¿Qué más podemos utilizar? Si queremos enumerar, ponemos una coma. Con D. Así es, deportistas. ¿Qué más podemos utilizar? Si seguimos enumerando, ponemos una coma. ¿Se portan bien en casa? Y cuando se portan bien en casa, ¿cómo se llaman? A. Así es, perfecto. A-ma-bles. Bien, ¿qué más podemos poner? ¿Qué tal si cambiamos la idea con una coma? Hmm, interesante. Con D, con D, con D, con D, con D. ¿A alguien se le ocurre algo? Cambiemos de color. Ok, ¿y si me voy por ahí, si me voy por allá? Do, muy bien. ¡Qué genial! Donde quiera que vayan. Ok, ya vamos a terminar. ¡Qué genial! Este acróstico está perfecto. Es una maravilla. Donde quiera que vayan. Or. ¡Bien! Organizan. ¿Qué más crees que pueden utilizar? Muy bien. Y respetan los protocolos de salud. ¡Fantástico! ¡Qué genial este acróstico! No se olviden apuntar su acróstico dentro del portafolio, junto con su diario personal. Así es. Todo lo que hemos aprendido en este día. Chicos y chicas, hoy hemos aprendido muchísimo con el profe Bob. ¿Sabe cuál fue mi tema favorito? ¿Cuál fue? Las sucesiones, lógicamente, porque, no sé, habían cosas muy complicadas y hoy despejé todas mis dudas. Así es. Es una bonita forma de entender los patrones que existen tanto en la naturaleza como en nuestra vida cotidiana. Exactamente. Y hoy también vimos sobre el acróstico. ¡Ay! Así es. Una composición poética que nace a partir de una palabra. ¡Qué genial! Me encanta jugar con las palabras. Creo que el acróstico desarrolla muchísimo nuestra creatividad en base a eso. Por supuesto. Siempre. Escribir desarrolla nuestra imaginación. ¿Recuerdas tú cuál fue la palabra que usamos? ¿Y qué tal si se las mostramos? ¡Perfecto! A ver. Aquí está nuestro acróstico. Acróstico. ¡Qué hermoso! ¡Está genial! Me encanta. Los colores son súper bonitos y aparte las imágenes ayudan muchísimo. Recuerden que esto puede ir pegado en su diario personal. Además de que lo deben incluir en su portafolio, porque aquí reflejamos lo que hemos aprendido en este día. Creo que tenemos un día lleno de conocimientos y es hora de despedirnos. Pero recuerden que nos pueden sintonizar de lunes a viernes. Si tú estás en quinto, sexto y séptimo de Educación Básica, esta es tu franja. La más divertida, la más chévere. Esto fue Aprender la Tele. Hoy, en nuestro portafolio, guardaremos el acróstico que realizamos sobre el autocuidado y el juego de agilidad mental que hicimos con el profe. No se olviden de adjuntar los palitos de las sucesiones y sus resultados. ¡Gracias!